Exclusivo de SofotioHurmano.com ¡Ale, soy yo! Ya hace mucho tiempo, el sonoro de la música lo llevo dentro Negro me describe, letras me mantienen, extrañas rimas tengo Papa viento viene, humo marcado por tinta Loco por convertirse en humo e irse con la brisa Así se describe el tipo, el pote que camina, 400 apodos Con dos pesos de agua el tipo no se ahoga Moriré haciendo el bien y quedaré en la historia De lo que se bebe, pero no se debe beber lo que Brugalito bebe Es un barrio donde sí vi sufrimiento Tire dado, pase por go, cobré 200 Loco viento viene, humo marcado por tinta Loco por convertirse en humo e irse con la brisa Y se describe el tipo, el pote que camina, 400 apodos Infinita prima, con dos pesos de agua el tipo no se ahoga Moriré haciendo el bien y quedaré en la historia Es un labio que es verde, lo que se bebe, pero no se puede beber lo que Brugalito bebe ¡YES! ¡Eso fue Brugalito! ¡Uuuu! ¡SYCHO! Apaga la luz ahora Tienes que sentirme, esto es lo que soy Un fanático, uno a la vez, un corazón de un hombre Convertido en tres, un rapero, un productor Un liris, una persona realista que no le impuso Solo dos pies, muchos pasajes recorridos Ahora mismo centrado solo en hacer caminos Cinco panas desde niños, incontables Conocidos de los últimos conocidos Mis mejores amigos Un liris, un micrófono, fina derecha De una mente a su historia Un liris, una persona realista que no importa las retrasas Una cultura, una vida Un solo noche, decir la verdad De la oposición, o no soporte Un comentario, una crítica Una idea adversa, una mente, una conciencia Limpia y abierta Un estrado, un dibujo, un solo esquema Una canción que me describe con alegrías y penas Un amor, una vida Un liris, un poco, un paro Un informe de decir la misma cosa Un humano, un hombre Un desperdicio, un informe Un informe de la misma cosa aquí grabando con un calorazo mira todo bien en todo tipo no vienen con vamos a ir con esto ya nos quitamos de aquí